Gracias. ¿Cómo ves hoy el regreso a clases? ¿Realmente es necesario que los niños ya entren a clases o que sigan tomando las medidas de prevención en casa? Mira, yo creo que es un tema muy controversial, es un tema que tiene demasiadas aristas. Por un lado, tenemos ya los estudios que empiezan a salir acerca de que los alumnos no han podido tener el 100% de efectividad con una educación digital, porque además no estábamos preparados para ella. Fue una decisión que se tuvo que tomar de un día al otro. Tenemos también a los padres que necesitan trabajar, ambos padres, para generar economía y que hoy día les cuesta dinero el poder tener que pagar a alguien o tener que ir cambiando de manos en manos a los niños para que les ayuden a cuidarlos mientras están en estas clases en línea. Sin hablar de las madres solteras, los padres solteros que sufren este tema impresionantemente. Y también tenemos el otro tema que es importante, que es la vida, que es la salud, que es el contagio. Entonces, como verás, las aristas son muy diferentes. Nosotros algo que reconocemos es la decisión que se toma en nuestro estado, la decisión de dejarle a cada padre, a cada madre, el que decidan sobre el regreso de sus hijos. Yo creo que es lo más loable, es lo más importante, el no obligar a que regresen a clases, el que la decisión pueda ser de la madre, del padre, de ambos, para poder regresar, porque cada quien tiene circunstancias diferentes. El que tengamos las escuelas que estén recibiendo a los muchachos era un tema muy importante. Debemos dejar una curva o vamos a tener que dejar una curva porque nos dictará entre los próximos tres a seis meses realmente si tienen que regresar todos a presencial o seguimos en híbrido o nos vamos a digital. Yo creo que eso lo vamos a ver en estos próximos meses, ese control. Creo que los docentes merecen un reconocimiento, merecen un aplauso muy grande, porque manejar esta dualidad, tener muchachos en frente con otros que tienes en línea, va a ser un tema muy complicado, pero lo tenemos que vivir y lo tenemos que hacer porque forma parte de ir solucionando estos temas. A cada padre, a cada madre, el que decida sobre el regreso de sus hijos, yo creo que es lo más loable, es lo más importante, el no obligar a que regresen a clases, el que la decisión pueda ser de la madre, del padre, de ambos, para poder regresar, porque cada quien tiene circunstancias diferentes. El que tengamos las escuelas que estén recibiendo a los muchachos era un tema muy importante, debemos dejar una curva o vamos a tener que dejar una curva porque nos dictará entre los próximos tres a seis meses realmente si tienen que regresar todos a presencial o seguimos en híbrido o nos vamos a digital. Yo creo que eso lo vamos a ver en estos próximos meses, ese control, creo que los docentes merecen un reconocimiento, merecen un aplauso muy grande, porque manejar esta dualidad, tener muchachos en frente con otros que tienes en línea, va a ser un tema muy complicado, pero lo tenemos que vivir y lo tenemos que hacer porque forma parte de ir solucionando estos temas. Gracias por ver el video.